Si tú quieres que te den con fuego, con fuego te voy a ganar Si tú quieres que te den con esto, con esto te voy a ganar Si tú quieres que te den con esto, con esto te voy a ganar Si tú quieres que te den con esto, con esto te voy a ganar Si tú quieres que te den con esto, con esto te voy a ganar Si tú quieres que te den con esto, con esto te voy a ganar Si tú quieres que te den con esto, con esto te voy a ganar ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos!